Ojalá este año se me haga, ojalá se me haga conocer la mansión de Playboy. Sí, amigo. ¿Por qué no te invitaron a Candyland? Pues mira, por lo pronto Nixon ya se fue a los preparativos. Ok. Y se van a quedar con el ojo cuadrado. Gran fiesta, eh. Estuvimos en los preparativos del evento anual Candyland, que realiza la revista Playboy, donde la belleza fue desbordada por todos lados. Veo, sé. Es uno de los eventos más grandes del mundo que se realiza en la Playboy Mansion, donde más de 3,000 conejitas están dispuestas para hacerte pasar un rato de diversión. Eres muy afortunado de estar tras bambalinas de los preparativos para la fiesta más grande y popular de Playboy, que es Candyland. Y aquí es donde se hicieron todos los preparativos para todas las modelos de Playboy. Lo que tú andas encima ahorita es pintura. Pura pintura a mano. No airbrush, no. Pura pintura. Y es que en este evento, entre menos ropa lleva la persona, tiene más posibilidades de entrar a la fiesta. Imagínate. O sea, que yo no califico porque yo... Pero si te quitas todo y te hacen un diseño aquí, ¿te animarías a ir? No, no. No va a alcanzar la pintura. Yo veo que no te tiembla la mano cuando lo haces así. ¿No te pones nervioso? Me siento un poco nervioso, pero, bueno, es que práctica es perfecto. I've done it a couple times.